Tengo una explotación de caprino, de la raza verata, es una cabra que está en peligro de extinción. Ahora en octubre me han dado un premio en innovación y estoy muy contenta. Con esto quiero animar a todas las mujeres, especialmente a las mujeres y a los hombres, por supuesto, para que cojan fuerza y vuelvan otra vez al campo, vuelvan otra vez a las ganaderías, que se fueron muchísima gente a las ciudades y hoy día como está todo, pues sería un buen momento para ir otra vez al campo, mover todo y para vivir de ello, porque vivimos del campo. Mi cabra es mixta, es una cabra de leche y de carne. Yo vendo la leche, la vendo a una cooperativa y luego también al cabrito, lo vendo a una cooperativa también. No he encontrado ninguno, en principio estoy en Asaja y me han ayudado muchísimo, han sido todos los que me han movido todos los papeles, todos los trámites, todo y estoy orgullosa y muy contenta. Tener mucha fuerza, el que vaya a empezar su negocio, tener mucha fe, porque hay que tener mucha fe si no funciona, y mucho ánimo, por supuesto mucho ánimo.